Estuvo increíble, así que en verdad hagamos un gran... En serio, estuvo increíble... ¡Uh! No, estuvo bueno al final... No fue... No... ¿Pero perdiste? ¿Pero fue la cama? ¿Sí? ¿Quién? ¿Tiene que ser ahora? ¿Ahora? ¿Ya, ok? Ok... Voy para allá... No, ya... Aquí estamos celebrando... Así que... ¿Quién es el último caso? ¡Tiene la cosa! ¡Tiene la cosa! ¡Sí, sí! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te cité aquí porque creemos que eres el indicado para esta misión. Ok, ok. Pero, ¿de qué su plata? Este es el momento en que el Soul se tome la tinta. ¡Lay! ¡Lay, ay! ¡Lay! ¡Lay, ay! ¡Lay! 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 Nos poderan y nos destruyen Gracias por ver el video.